Por esto van a perder muchísimo dinero que pueden haber estafado otras miles de personas Sería bueno ir con un equipo de poli de como hace Yulai, desmantelando a los estafadores ¿Por qué estafarías una persona pública que sabes que te va a quemar, que te trumba el teléfono? Obviamente estoy seguro de que está utilizando números falsos, pero aún así tenemos la ubicación y tenemos las placas y tenemos todo Aquí es donde yo estacioné y la otra pick-up se estacionó aquí, o sea, aquí fue donde pasó la operación O sea, me quedé en el Camaro con la mentalidad de que si le querían pegar a Dom o a alguien Agarrar el volante e irme chicoteado a buscar ayuda, sabes como Me duele mucho de que los domingueros tengan que ganarse la vida así, yo pienso que mis seguidores son personas honradas O sea, yo me empecé a paniquear y dije, estos güeyes no me dan buena espina, yo me quedo aquí, les tomo fotos a las placas Hay muchos mexicanos que me respaldan y yo los amo y yo me siento super feliz en este país Pero esto, pues la verdad que me hace que un extranjero no se sienta tan como Y esta fue una de las reglas con las cuales yo me fui a México Muy buenas y sean bienvenidos a otro vlog de Dominguero Como han podido leer en el título, hoy he sido víctima de una estafa Ya saben que recientemente me acabo de regresar a México y me he mudado a una nueva casa Esta no es mi casa, esta es la temporal Y pues obviamente me la van a entregar en unos días y pues estoy comprando muebles por adelantado Pues para que cuando me den las llaves pueda directamente pues ir y amueblarlo directamente Entonces ayer pues estuve por internet como haría cualquier persona Y pues vi una oferta de unas televisiones, entonces dije pues va Está buenísimo, pero buenísimo Me gustó el precio y vamos a buscarlas Ayer fui a buscarlas y efectivamente pues unos chavitos que encima eran fans Eso es lo que más me rompe el corazón Se intentaron aprovechar de mí y habrán estafado miles de personas Y me vendió unas televisiones, estaba lloviendo, entonces no me dio tiempo a ver lo que había dentro En un rato les voy a estar explicando el contexto Pero primero vamos a hacer el unboxing para que vean como me estafaron en mi cara Entonces vamos a cuando yo me levante Ok, los voy a poner en contexto Ayer en internet, en Facebook vi una muy buena oferta de dos televisores Una de 85, una de 75 Y pues nos dijeron de que pues estaban de remate, ¿no? Entonces no nos está respondiendo desde que se las comprendo Estamos sospechando Escribí de otro número y le llevó las dos palomitas Y él le escribió de un número y no le llevó las palomitas Entonces Estamos grabando en la... No está abierta, no la hemos tocado Está como nos llevó Las dos, de hecho esa tiene hasta el sello de Sears Entonces ayer nos agarró la lluvia Entonces bueno, vamos a cerrar más de que pues sí sean las televisiones Porque pues como uno tenemos la nueva casa No queríamos abrirlas hasta que llegáramos Pero como no me está respondiendo ya me da pues ¿Por qué me bloquearía? Me da mala espina No, ya valió mal Entonces pues a ver, a ver Hazlo sonores, hazlo sonores Porque eso está preocupante Parece como que estuvo resellada Entonces puede ser una que esté rota Dos de que no sea real A ver Una bomba, corre Mi amor, no estamos para jugar Yo estoy aquí bien No, 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 no Yo estoy así Puede ser que esté rota O sea, si viene una televisión de por medio Bueno, si ya tenemos una televisión de 85 pulgadas ya es ganancia No sé si sea de 85 pulgadas tú eres lo que sabes de medidas Bueno, si hay una televisión ya es ganancia O sea que no esté rota Y pues obviamente la tenemos que probar Entonces pues vamos a ver qué show Ok, nos acabamos de dar cuenta al abrirla De que no es de 95 pulgadas Porque miren O sea, así sería Y viene toda rajada P*** Beso Hijos de p*** No No mames Sí, viene rota de aquí Upa Toda rota viene Y de acá abajo también No compren barato Lo barato sale caro Hijos de su chingada madre Estima les compré dos Bestia A ver, no voy a abrirla todo para ver Ah, p*** madre Parece que un lugar en el juego Miren que llevo años Llevo años en esto Yo soy el primero que digo Es que yo le dije a Don No, no compres Me da mala espina Porque cuando la recogimos Se veía feo Y le tomé fotos a las placas Entonces Tenemos las placas Y tenemos el número Estás ahí Barón de la cerveza Y voy a encontrarte Miren, para que vea Que está toda rota Aquí se puede ver Por eso no compren el Facebook No mames Bestia Mi modo carnal Prendiste 15 mil pesos ¿15 mil? ¿Qué 15 mil? Si fueron 30 mil ¿30 mil? Obvio Bebé, tú sabes lo que vale Una de 85 pulgadas Se nota que no has comprado una Lo gracioso fue que Yo no me quise bajar del carro O sea, yo le dije Yo no me voy a bajar aquí Le dije O sea, menos yo O sea, una televisión de estas Vale 45 mil pesos Y yo pagué 30 mil Entonces, para que se haga una idea Entonces, pues el ahorro Bueno, pues debe ser de alguien Que debe tener puntos Liquidaciones Muchas de las razones Por las cuales podías tener Una televisión barata Entonces, pues vamos a por la segunda Esta no la quiero ni secar Para empezar no es de 85 Y pues está reventada Entonces, lo que hice Pues puse una televisión Porque obviamente yo chequé Que hubiera una televisión por aquí Porque a partir de aquí La puedes ver Entonces dices Ah, bueno, ya te fías Porque está precintada Y todo el show, ¿no? No, y lo que te pueden decir Ay, tú lo quebraste Exacto En el camino Y por aquí vamos a abrir la segunda Que por cierto Estuvo como medio fácil de abrir Sí, esta no tuvo tanta Complicación Sí, porque están ya abiertas A ver A ver si esta está bien Me hace gracia Porque lo que deben de hacer Es que las agarran baratas Están rotas Y deben de robar La caja O algo así Para eso Por eso no deben de tirar Las cajas A la costura ¿Esto es una plasma? Está muy gorda Es verdad Está súper gorda O sea, una pantalla plasma Es blanca Se supone que es una Crystal UHD Con este grosor Bueno, esta no se ve rota Creo Pero servirá Es la pregunta Ya me estoy poniendo nervioso Sabe que conectarla Luego hay otras Quiero llorar O sea, me estoy riendo Para que vean que yo siempre En estas situaciones Me da tanta raya Ya me cansé Yo creo que lo más fácil De hecho ¿Será Samsung? Recuerden Siempre esperen Lo inesperado No se lo van a creer A Dios La sacamos Y es Sony No, Dios Por favor No, no En la pinche caja Samsung Y te dice que costó 40 mil pesos Hijos de su madre Ya ni la voy a sacar Obviamente lo que voy a hacer Es voy a intentar Buscar a este chaval Yo sé que Pues quiso hacer dinero Obviamente No es la manera real De hacer dinero Entonces pues Obviamente voy a dejar Las placas Voy a dejar la ubicación Para que ustedes Me ayúden a buscarlo Yo no le voy a hacer nada Si me devuelve el dinero Pero obviamente Pues el problema es A todas las personas Que habrá estafado Si me ha estafado a mí Imagínense ¿Cuántas personas habrá estafado? No, imagínate Bueno, nosotros tenemos Para comprar otras Pero imagínate La gente que ha ahorrado Toda su vida Para comprarse una televisión De este tamaño Y le hacen esto O sea, no es justo Estoy intentando De llamar Desde otro número Del número de María No me está respondiendo Busón, no vista La llamada se cobrará Al terminar ¿Por qué no me van a cobrar? Estamos intentando Recuperar 30 mil pesos No vine de un peso De llamada Mi amor Y obviamente no la agarra Entonces Pues no me va a quedar Otra que quemarlo Por redes sociales Y a ver cómo acaba esto Y repito No se trata Por el dinero Que me han estafado Sino por la impotencia Que me da Es por eso Que para que ustedes También puedan recibir Algo a cambio Por apoyar este video Les quería dar Un curso gratuito De cripto Ya saben que Pues ahora mismo Está en pleno auge Y es una de las muchas Maneras de ganar dinero Y pues para compensar La pérdida Les voy a estar dejando Un enlace en la descripción Que es sobre WebSchool Que es una academia Completamente gratuita Donde les van a estar Enseñando sobre economía Criptos NFTs Donde ustedes también Pueden tener un reconocimiento Y meterse pues en Diferentes industrias Y diversificar dinero Entonces espero que con esto Podamos compensar un poco Las pérdidas que todos tenemos Porque estoy seguro Que a muchos de ustedes Les habrá pasado algo similar Entonces recuerden De que las cosas materiales Van y vienen Pero la mejor manera De invertir Es en uno mismo Y que mejor que en la educación Entonces les voy a dejar El enlace en la descripción Y sigamos ahora sí que sí Con la investigación Tres días más tarde Como pueden observar Ese fue en el momento En el cual ya me di cuenta De que pues me habían estafado Les voy a enseñar un poco Cómo fue Para que se pongan en contexto Yo básicamente Lo que fui Entré aquí al Marketplace Desde mi Facebook Que aquí puedes buscar Lo que sea Busqué televisiones Para que vean que estoy buscando Pues sofás Estoy buscando de todo Entonces básicamente Esta es la conversación Que pueden observar Pone Pantalla Samsung 85 pulgadas nueva Año 2021 Garantizada Garantizada a sus cojones Carnal Bueno No sé por qué pone aquí Juan Que Juan soy yo Pero se hace llamar Una tal Jennifer Entonces digo Si está disponible Perfecto Me interesa recogerla hoy Estoy en la zona De Angelópolis Que es una zona De Puebla De hecho Ellos están ubicados En un segundo Les voy a dar la ubicación Por si alguien Nos puede ayudar Y pues ya la habían vendido Eso es lo que a mí me preocupa De que las venden Como churros Porque pues yo llevo Días tras estas televisiones Y como están También de precio Pues dije A huevo Ya llegaron Entonces Le digo No tiene más Y me dice Ahora solo tengo una De 50 pulgadas Y dice Bueno me podrías avisar Cuando llegue una de 85 Y dice Si cuando te llegue Te mando un mensaje O si porque ya vi que vuelan Ah si el primero que llega Es el primero que se la lleva El primero que llega Es el primero que está Para hijo de su chingada madre Entonces bueno Le di mi teléfono Y a los días Me contactó Entonces yo moví Cielo y tierra Para poder conseguirlas Porque pues al final Acaba digo Pues mira Me ofrecieron una de 85 Y una de 75 Y dije Pues a huevo Quiero una para la sala Y quiero otra Para mi habitación Entonces Pues durante todo el día Estuvimos Si voy Si no voy Al final Conseguí una camioneta Porque pues obviamente Pues dio la casualidad De que todos mis amigos Estaban fuera de la ciudad Entonces fui yo solo De hecho iba a ir con la bichota Pero obviamente La bichota no cabía Y de hecho El destino no quería Que fuéramos Porque pues tenemos Aquí una Hammer Que nos han prestado Estos días Y daba la casualidad De que no tenía batería Aquí podría haber cabido Las dos televisiones Perfectamente Porque está bien largote Entonces Bueno Al final conseguimos Una camioneta De unos amigos Del buen Eto Desde aquí le envío saludos Gracias por apoyarnos Aunque bueno Hubiese hecho mejor Que no los hubieses apoyado Porque Bueno Eventualmente luego hubiese conseguido Una mamá para llevarlo X Pues sí Desgraciadamente Vinieron Y nos fuimos en dos carros Porque estaba lloviendo Entonces Yo fui en la bichota Y ellos fueron En una camioneta Entonces Llegamos ahí Era un barrio muy rural Estaba literalmente A 15 minutos De la zona de Angelópolis Que es una zona bastante fresa Como pueden observar Buenas casitas Y todo el rollo De hecho les voy a decir La ubicación Para que vean Podemos irlo a ver En Google Maps Para que vean Que si nos estamos mudando Aquí el monedito Nos está trayendo Pues parte de la mudanza Los funkos y todo Te traje tu hogar completo Hijo Eso es todo Mira tenemos aquí Todas las cajas Y todo el desmadre Pero déjamelo dentro Déjamelo dentro Uy que se rompen carnal Que son de colección Bastante tengo con las teles rotas carnal Para que me salgo con tragedias Literalmente Estaba en Ciudad de México Lleva lit una semana Wey mis funkos Wey mis funkos Wey mis funkos Porque obviamente Nos estamos mudando Entonces queda mucho por llegar Pero si no quiero Ya hasta te tengo Con la tele rota Como para que se me rompan Mis funkos Son super desgafadores O sea sabes que son Sus muellas Como los tipos de la peradillo Y así como que A veces venden cosas robadas Pero lo peor de todo Es que eran fans Aquí están Sí, nomás Me salaron Dijo Mira esto Samsung Sony A ver vamos a sacar esta A ver No me imagines No mames Y las telecitas Que pedo Aparte que esto no es de 85 pulgadas Esto de cuanto es Esto es como de 75 Al menos Nos trajeron televisiones Pero si realmente no consiguen las telecitas Consiguen las cajas Mira Sí, sí, sí Mira No mames Que se mamaron Entonces bueno Vamos a seguir con La operación Como fue el show Para que vean un poco como fue Yo puse televisiones 85 pulgadas Y miren todas las que les salen Sale una de 85 Esta es igual O sea literalmente Hay muchísimas estafas De diferentes Vendedores Supongo que De la misma persona Del mismo grupo Y obviamente El mío Era de 19.000 Entonces yo compré dos Por eso me salieron De 30.000 Y pues vas aquí dentro Y es literalmente Mi caja Esta es mi caja Entonces vienes aquí Y te dice Ah sí Es nueva 4K Bluetooth Y todo el pedo Y pues paga un efectivo Y no te hace Tanta transferencia Obviamente Y es un tal Jesús Santo Que viene en la escala Hay varios No sé si sea Jesús Tiene todas las pintas De que podría ser él Si no fue él Debe ser uno de sus Compañeros Creen mucho en Jesús Pero luego se la pasan Chingando a la gente Y no saben que el karma existe La neta Yo no busco Chingar al que no sea Eran cuatro chavos Entonces supongo Que deben estar relacionados Y a mí me parece súper mal Que yo tenga que llegar A esos términos De hecho La acabo de escribir Desde el teléfono de María Que aún están a tiempo De arreglarlo O sea Obviamente yo No soy una persona violenta Yo no soy una persona Que me va a putear Pero sí tengo un equipo grande Que está amputado con ellos Entonces yo no soy mexicano Pero sí Me rodean muchísimos mexicanos Que me aprecian Y obviamente Pues van a salir A dar la cara por mí Yo no me comete ningún problema De hecho obviamente Ya la policía Está enterada Porque pues Igual que me pasa a mí Puede pasar a muchas personas Si no Pues no me parece justo Que estén haciendo esto Entonces por A ver si me tengo Con la persona equivocada Pues van a pagar Todos los que están En este negocio Desgraciadamente Entonces pues ni modo Entonces aquí está La conversación Hola soy Dom Tengo tus placas Y todas tus evidencias Fotos de tu equipo Otra de las cosas Que me sorprendió Es que cuando yo llegué El chico tenía mucho miedo De que yo llegara grabando Y dice Ah es que pensaba Que ibas a llegar grabando Por eso O sea El güey O sea Tiene mucha picardía Es muy buena vendiendo Porque me dijo Pues yo pensaba De que no eras dominguero Si no hubiésemos quedado Ya directamente En tu domicilio Te lo hubiese entregado Yo tengo mi troca Te hubiese hecho Aceptar transferencia Porque obviamente No te aceptaban Transferencia Tenía que ser en efectivo O sea Todo un desmadre Entonces Él está muy preocupado Oye pero no estás grabando No sé qué No sé cuántos Y yo Pero que te importa Si estoy grabando o no La verdad es que yo En ese momento Pues iba solo Y no iba grabando Rara porque yo lo grabo todo O sea Literalmente estoy aquí Recién levantado Que por cierto Ya me he dado cuenta Que estoy manchado Pero pues ya Ni me va a cambiar De la impotencia que tengo Le dije Por las buenas Me regresan el dinero Y se quedan su basura O millones de personas Van a ir a por ustedes Les voy a colgar de inmediato En mis redes Y eso es lo que estoy haciendo En la actualidad Si estoy colgando este video Es porque no me han dado respuesta Y lo podríamos haber solucionado Me devuelven el dinero Y todo tan fácilmente Por esto Van a perder muchísimo dinero Que pueden haber estafado A otras miles de personas Entonces Es que son niños Y ese es el problema Que me da Y esto es una lección Para ellos Porque al fin y al cabo A mí 30 mil pesos Ni me van y me vienen De hecho yo no tengo Nada en contra De estos chavales Esto lo estoy haciendo Más por ustedes Para que no les pase Lo mismo que a mí Yo no tengo nada En contra de esta gente Porque al fin y al cabo Parpadeo y gano eso Deberías enseñar el número Para que todo el mundo Le esté marcando Exacto Les voy a dejar aquí el número Que por cierto ¿Por qué le has puesto cardo? Porque tenía que registrar Los números Bueno 2 2 2 3 4 0 0 0 8 4 Obviamente esto lo va a bloquear Supongo que este tipo de personas Deben de utilizar teléfonos Nuevos chips Porque tú vas a un OXXO Y puedes comprar un teléfono Y esto es muy fácil Para estafadores Entonces también OXXO Y esto en Europa no pasa Para poder comprar una SIM Necesitas registrarlo Con una identidad Esto no pasa Que en México Es algo malo Porque es muy fácil Para que te extorsionen De hecho en Dubái No te acuerdas que batallé mucho Para que me dieran el chip a mí Porque tenía que dar pasaporte Más mi INE Más todo Más datos donde vivo De donde vengo O sea Sí Pues en cualquier país Del primer mundo es así Entonces desgraciadamente Pues hay más seguridad En otros países por eso Entonces sigamos Yo no quedo problemas Acepto que me quisieron estafar Y lo dejamos ahí O sea le estoy diciendo Tú da un mal dinero Y ya listo Aunque realmente sería Una puta para todos aquellos Que los estén estafando después Y por eso estoy publicando este video O si no tengo todo mi equipo Que te van a estar buscando Y con la policía incluida Ustedes deciden Me conocen perfectamente Y saben que soy buena onda Yo soy la persona más a toda madre O sea Literalmente yo no Yo lo digo por dinero Yo no peleo por dinero Si estoy haciendo esto Es más que nada Por el lugar indignante De que Pues no tengo tiempo Para estar perdiendo Tengo pues mi nueva casa Y tendría que estar Pues ahora mismo Dedicándome a otras cosas O sea Es el desmadre Que cuando agarras una casa Esto es lo que la gente no ve Yo tengo casa en Dubái Tengo casa en España Y es mucho trabajo Y ya saben que Pues he estado En muchísimas casas Y esto te pone Un mal humor Espectacular Obviamente no me han respondido Ya todo mi equipo Está trabajando en ello Repito Dominero no es dominero Solo Siempre hay un equipo Detrás mío Para que ustedes Puedan tener los videos A tiempo Etcétera Entonces hay muchos mexicanos Que me respaldan Y yo los amo Y yo me siento Súper feliz en este país Pero esto Pues la verdad que me Hace que un extranjero No se sienta tan como Esa fue una de las reuniones Con las cuales yo me fui a México Pero bueno Esto no me va a parar Y ya aprendí que pues Ni modo La vida es así Entonces tenemos que aprender De esta lección Entonces pues vamos a buscar Los perfiles de las personas Que están anunciando Estos anuncios Para que vean Que son varios Pues vamos a ir rápidamente aquí De hecho justamente Se los está enseñando Aquí un tal Jesús Santo Que obviamente Deben ser perfiles falsos Porque pues no creo Que sean tan estúpidos De poner sus datos Porque obviamente Te estafan De hecho el mensaje De la televisión Era de una tal Jennifer Entonces Jennifer A Street A Street Es que encima Eran varios Entonces Bueno esta es otra Podríamos contactarla Estaría bueno contactarlo Obviamente ahora mismo Ya deben de estar avisados De que estamos detrás suyo Pero lo que podemos hacer Es contactar Desde otra cuenta Y pues ver Y con mucha seguridad ¿No? Yo creo que podría estar bueno Fueron cuatro vatos De Pues 16 años Algo así Pues me bloqueó Era moreno Era llenito Cabello café Cachetón Moreno O sea A él fácilmente Se lo pudo identificar A veces se lo pudo identificar Porque te pidió foto Ah me pidió foto Los cuatro Eso es lo que más rabia Me da Cómo tienen los huevos A menos etiquétame Para ver quién son ¿No? Y me dijeron Que me podían conseguir Cualquier cosa del copel Que tenían amigos Que también hacían tarjetazos Entonces eso como que A mí me desconcertó No entendí muy bien Me dice sí Cualquier cosa que tengas De copel Y ahora estoy viendo Que este carnal Jesús Santo Pone gente Comercial Departamento de ventas De copel Entonces podría ser Jesús Santo Podría ser esta persona Les voy a dejar El enlace en la descripción De hecho pone Dante Román 716 Pero obviamente Esto lo van a cambiar Dice que es Tlalpan De Tlaxcala Pero pues esto Puede ser completamente falso Luego hay otro Que se hace llamar Enrique Enrique Ortiz Que este también debe ser fake Como pueden observar Pues muy creyentes de Dios Pero pues los valores Que le ha dado Dios Desde luego Que no los está inculcando Es un tal Enrique Ortiz Trabaja en Bima Seguridad privada Yo creo que todo esto Debe ser fake Pero de todas maneras Se lo voy a dejar aquí En la descripción Y obviamente Tenemos acceso A 68 amigos Yo creo que cualquier persona Suele tener más amigos Que esto Entonces yo creo que Debe ser una cuenta fake Y aparte son todas Así como de morritas Hay como Kareli Suizi Entonces mira No sé Si alguien conoce A alguno de estos Que me lo hagas saber Cualquier información Estoy haciendo este video También pues para que Cualquier información Podamos hacer más A una parte Y podamos desmantelar Todo esto Sería bueno ir con Un equipo de poli Como hace Yulay Desmantelando a los estafadores Para que se pongan truchas Y esto Esto es labor de la policía Simplemente La policía ya está enterada Pues ni modo Vamos a seguir investigando Y pues vamos a ver Entonces como pueden observar Aquí la conversación Pones Buenas Soy el del televisor ¿A poco eres el dominguero amigo? Mi foto de perfil Es el dominguero Y eso es lo que más me duelo De que realmente eran fans O sea Si te consideras fans ¿Por qué esta familia Es una persona pública Que sabes que te va a quemar Que te dé tu número de teléfono? Obviamente Estoy seguro De que está utilizando Números falsos Pero aún así Tenemos la ubicación Y tenemos las placas Y tenemos todo Entonces Es O sea Carnal ¿Por qué estafar a una persona normal Que tenga tanta influencia? Pero bueno Ya déjate de eso Me duele mucho De que pues los domingueros Tengan que ganarse la vida ¿Sí? Yo pienso que mis seguidores Son personas honradas Y Yo sí enseño mucho desmadre Y todo el rollo Pero yo siempre Intento Demostrar los valores ¿No? Entonces me parece Pues muy triste Que hagan eso Y me dicen Soy tu mega fan No sé qué No sé cuántos Y le digo A huevo bro Muchas gracias Súper agradecido con mi gente Y dice Podemos hacer videollamada bro Entonces Dije Pues nos vemos Para la televisión ¿No? En ese momento Yo tendría que haber hecho La videollamada Para que vean que era yo Porque Luego en un rato Van a entender Que él nunca Se pensó De que yo era dominguero No me creía Y le respondo esto ¿Qué pasa bro? Oye pues ya cita de noche Y no me hace la uí Y nada Si no Pues ya sigue para mañana Pero guárdamelas Por favor Entonces yo le dije Bueno bro Pues o sea Sabes tampoco Que hace videollamada Y que luego Me gentil Porque luego Quiero comprar carros Y como que no me los venden Por ser dominguero No sé Ser una figura pública A veces no es tan sencillo Por raro que suene La gente es bien extraña Para los que se estén preguntando Que dónde era el domicilio Porque yo sé que muchos de Puebla Están interesados En investigar más Y yo lo agradezco Es 11 Sur Y Periférico Amigo Ese es mi domicilio Aquí luego Obviamente por Whatsapp Me envió Esto parece como una investigación Bueno De hecho Es que es una investigación De hecho Ya me traje aquí el cafecito Porque no nos andamos Con tonterías Y aquí me envió la ubicación Y yo súper buen rollo O sea Sí Guárdame unas papas Te veo Ya conseguí el pica Pero confirmame porfa Que es mi ubicación bro Ok Y esta es la ubicación Para los que conozcan Está muy cerca mío Entonces dije A huevo Entonces les voy a dejar El punto aquí En la descripción De hecho Creo que podríamos ir En Google Maps Vamos a ver si podemos Hacer una ruta De esas Ah no No creo que 3D sí se puede Sí Claro No está ni asfaltado O sea No está ni asfaltado Todo el mundo Tiene su ubicación 3D ¿Tú crees que El vehículo de Google Haya ido ahí? Ah no sé Que sea por satélite Por satélite Me refiero Vamos a investigar A ver si podemos Hacer un tour El problema es que estoy seguro De que no deben ser ahí Porque luego Cuando yo estaba con él Es que Dicen un chingo de mamadas Están súper nerviosos Ya han entendido Porque están nerviosos Que de hecho Luego tenía Es que hay muchas más Más cosas Que ahora Apenas estoy recordando Conforme todo lo que está pasando Me empezó a decir Sí Si te paran los vecinos No digas nada Porque aquí son muy chismosos No sé qué No sé cuándo Carnal buena Los vecinos Van ahí con un altavoz De decir Y luego me dice Sí, sí que te escoltamos Para que vayas hacia afuera Carnal Luego nadie me escoltó Me dijo Sí, puedes ir por aquí Por donde vas a venir Y yo No que me van a escoltar No sé qué No sé cuándo O sea que decían Muchas mamadas de niños ¿Cómo son los que grabaron Yulai? Los alucines Eran niños alucines Eran niños alucines Supongo que Obviamente ahí deben Estar protegidos Entonces Ahí me refiero Con que están protegidos Porque Ahora les voy a contar Cómo fue el asunto Cuando nosotros Estamos saliendo Obviamente María dice Que si nosotros Hubiésemos checado Las televisiones Probablemente Nos hubiesen Pues intentado Putear Sí, o sea Pues obviamente Van a abrir las televisiones En lo que la están abriendo Buscan la forma Para hacerles detalle A ver Esto parece otra cosa Pero esto es jicama Es jicama Pero sí O sea Básicamente Lo normal Es que Cualquier persona Haya checado El producto Nosotros no lo checamos Porque te dio la mala suerte Que estaba lloviendo Y él dice Sí, sí, no te preocupes Nosotros aquí lo vemos en chinga Entonces Obviamente Si nosotros Nos hubiésemos puesto A checarlo Pues yo creo que Nos hubiesen intentado Putar Por suerte Íbamos protegidos Nosotros nunca vamos solos Es una realidad O sea Siempre vamos escoltados Entonces por eso De todas maneras Como yo digo Bueno, porque no se mojen Nos vamos Pero luego Al salir En la mera esquina Había una patrulla De policía Y yo ya tengo Mucha experiencia Con las policías Y desgraciadamente En este país También las policías Muchas veces están compradas Obviamente Nosotros estamos en contacto Con la policía Y nos están ayudando Al máximo Entonces todo fine Pero hay policía buena Y policía mala Entonces Yo llevo una patrulla de policía Y yo digo Vaya, vaya A ver si nos van a parar Y nos van a intentar extorsionar Porque luego la policía Te extorsiona también Eso es otro tema Hoy no me estoy metiendo Con la policía Ni muchísimo menos Porque ellos están en este caso Y nos están ayudando Pero muchas veces La policía es la que te intenta extorsionar Y también está bien Porque a lo mejor Estas televisiones sean robadas O lo que sea Entonces digo Guau, pues seguro nos van a parar Y digo Y ahora que digo Que la hace compra de Facebook Y dice Sí, pues Es que la hacemos compra de Facebook Nosotros no estamos haciendo nada malo O sea, nosotros no la hacemos robado Si son robadas o no Pues no lo sabemos Entonces dije Vergas Pues estos güeyes Me están diciendo Que hacían tarjetazos en Coppel Que ese vato trabaja en Coppel En ese momento dije Ya valimos mal Nos van a quitar Pero luego me puse a pensar Ya ahora que me acabo de dar cuenta Digo A lo mejor la policía estaba Pues compinchada con ellos Por si pasaba algo Que la policía nos pudiera Pues abarcar Porque luego Aparte Estaba a dos calles Y estaba con las bucecitas Eso sí me extrañó Pero luego más adelante En el periférico Nos volvió Aparecer la misma patrulla Y dije Qué raro que no nos paren Me para la policía Todo constantemente Con la mamalona Con cualquier auto Y ahora que nos tendrían que parar No nos paran O sea Llevamos dos televisiones Una de 85 Una de 75 Es sospechoso Podrían ser robadas Y no me pararon Y dije Qué raro O sea Esto parece un 4 De hecho ayer Llegando a casa Que les dejo aquí Una foto De cuando llegaron Las televisiones Que están empapadas Para que vean Que si estaba lloviendo Le dije No mames Se me hizo raro O sea Nos podrían haber puesto Un 4 perfectamente O sea Era una ocasión perfecta Para ponernos un 4 Entonces yo creo que En caso de que Las hubiésemos checado Era el 4 Que nos iban a poner No y aparte La gente Bueno Van a decir Pero pues A lo mejor en el camino Ustedes nada Quebraron todo Gente Las teles No son ni de la marca Que viene en la caja Exacto Son Sonic Exacto Porque podrían decir Sí No es que no es mi Del mismo tamaño No mames 85 pulgadas Y claro Luego la estábamos bajando Y estábamos con Los que nos ayudaron A cargarlas Porque obviamente Pues íbamos con Con compas Que me ayudan a cargarla Porque pues yo no puedo Y les digo Os ayudo Y dicen No no nosotros podemos Yo no mames Pero si Yo ya he tenido Televisión de 85 pulgadas En mis otras casas Eso pesa un chingo Y yo les dije Guau es que están mamados Están mamados ¿Te acuerdas? De hecho venían subiendo A la escuela y yo decía Seguro que pueden Les ayudo por atrás Y yo venía De ellos asustada Exacto Porque las subimos Por estas escaleras Para que no estuvieran Aquí estorbando Que ahí fue el unboxing ¿Por qué? Porque eran de 65 pulgadas Aunque es plasma Que horror amigos míos Entonces vamos a ver Si podemos ver La calle satelital Entonces como estuvo el show El pedo fue Que llegamos aquí De hecho Aquí se estacionó La mamalona Que nos O sea la mamalona Donde llevábamos las televisiones Y atrás se estacionó La jeep Y aquí estábamos nosotros Porque me acuerdo Exacto Aquí es donde yo estacioné Y la otra La pica se estacionó aquí O sea Aquí fue donde pasó La operación El problema es que No sabemos si realmente Esa sea su ubicación Probablemente no Porque me decía No te cuido con los vecinos Que son muy chismosos Chismosos los huevos Carnal O sea Desde un momento Si te hubieran dicho Los vecinos son muy chismosos A lo mejor Tú no hubieras confiado Sí pero pues ya estaba ahí Si no me iban a sacar la lana No sé Entonces nosotros Veníamos por aquí Veníamos por aquí En esa dirección Y fue básicamente Esta Aquí es donde pasó todo Se llama la calle Jacarandas Jacarandas Aquí pasó todo Y luego ya nos dimos la vuelta Y nos seguimos por aquí Que por cierto Ese Audi Ya sé cómo se ha apagado Esa es la calle Nosotros vinimos por aquí Lo bueno es que podemos ir avanzando Bueno esto es una calle Como se había lloviendo Se veía muchísimo peor Se veía todo mojada Se veía mucho más ético Ahora con Con la luz del día Como que se ve Más bonito y todo Pero bueno Es una avenida que sigue Y sigue Bueno es toda esta avenida Entonces Aquí es donde estaba la policía Y luego ya aquí está Como la carretera principal Y ya por aquí nos fuimos Entonces Pues si alguien reconoce Este barrio por favor O si alguien es vecino Apreciamos muchísimo Que nos contacten por Correa Porque al fin y al cabo También está poniendo A los vecinos en peligro Y de hecho me dijo Si nos hacemos la bodega Que al lado cuando vengas solo Te la enseñamos Y yo Cuando vengas solo Si yo Porque era muy desconfiado Entonces Obviamente Algo estaba haciendo mal Y por lo que estamos viendo No sé si trabajará en Coppel Este canal Estaría bueno ir a Coppel A ver si no lo encontramos Hay gente de venta de Coppel Hay muchos Coppels Aquí en Angelopolis no Ah ok O en Puebla tampoco Creo que haya muchos Entonces ahí tenemos Pero bueno No sabemos si Y en el perfil ponía Como que era gente de Coppel No sé si sea él Si es una mamada Porque realmente lo que puede hacer Es tarjetas en Coppel Pero bueno Estos son los detalles que tenemos Y obviamente María se quedó En la bichota Por razones de privacidad Y de seguridad Y ella vio mucho más que yo Porque pues obviamente Ella es mexicana Y es mucho más desconfiada que yo Y ahora que pues En España También pasa esto En todas partes del mundo Pero pues Somos más confiados O sea me quedé en el Camaro Con la mentalidad De que si Le querían pegar a Dom O a alguien Agarrar el volante E irme chicoteado Buscar ayuda ¿Sabes cómo? No que vuelvo millenario ¿Por qué no te compren Las televisiones En Palacio de Hierro? Pues siento la razón Pendejo yo O sea también tengo que Poner mi parte de ración Porque es que Domingo eres un pendejo Oye Tranquilo viejo Pues no más Yo he comprado muchas cosas En internet Me he dedicado toda mi vida A comprar y vender En España Y esto nunca me había pasado Entonces es inexperiencia Y yo como empresario Y yo como empresario Siempre voy a intentar Agarrar Si por lo que me cuesta Un televisión Me puedo comprar dos Pues prefiero comprarme dos Obviamente lo barato Sale caro Vaya no encuentro fallas En su lógica Entonces espero que ustedes Aprendan la lección Porque yo sé que luego Va a venir el típico hater Pues sí Qué carnal El que te dé dinero Es porque se lo ha ganado Entonces pues mira A mí al final me va a salir Más caro Pero pues se aprende Una lección Entonces sigamos Una vez aclarado eso Porque llevo a los haters O sea yo me quedé Dentro del coche Porque vi llegar una Jeep Porque era una Cherokee Ya de esas viejitas No tenían ni faros O sea los faros eran Cuando no le ponen El vidrio de enfrente O sea eran Los puros luces Por atrás estaba toda jodida Se veía que no tenía asientos Y fue cuando yo dije Ni de broma Me bajo de ese carro No ni merda Yo me quedé viendo Me quedé observando la gente El con el que estaba hablando Don Era un chico que andaba de rojo Y se le quedaba Como con don Yo creo que cuando alguien Está nervioso Está todo el día Rejándose la cabeza O no sé Saben como Entonces yo en ese momento Dije Algo raro está pasando aquí Se sube don al carro Bueno pero es cierto Llega el don al carro Me dice dame el dinero O sea yo me empecé a paniquear Y dije Estos güeyes no me dan Buena espina Yo me quedo aquí Les tomo fotos a las placas Eso sí Se me estaban quedando viendo Cuando me empecé a tomar fotos Y empecé a ser como Que me está tomando fotos yo O sea me empecé a hacer la mensa ¿Sabes cómo? Bueno ya Don no tenía teléfono O sea el don no lo sacó por seguridad De que no se lo fueran a jalar O algo así ¿Sabes cómo? Entonces dije yo Es como le explico a don Que tiene que revisar Esas televisiones Se sube el carro Y ella me dice ¿Todo bien? Le digo sí Reviso las televisiones No es que ya vámonos Y ahorita los llegamos Estaba lloviendo horrible Eso sí Sí yo no me quería quedar Más rato ahí Digo bueno Pase lo que pase Nos vamos de aquí Porque pues obviamente Yo no soy de Puebla Y yo no sabía la zona Podía ser un 4 Lo hecho hecho estaba Era más fácil irlo A comprar una tienda así Pero pues ya Ya estábamos ahí Y ya la habíamos cagado Sí Y esta es la jipeta En cuestión Pues aquí son las placas A ver si salgan A ver Obviamente estas placas Ya las hemos mandado a buscar No sé si son de Puebla Bueno Ya se lo he pasado A todo mi equipo Entonces Pues esa es toda la información Que hemos obtenido Esa es nuestra conclusión Ustedes estoy seguro Que tienen Más experiencia Entonces háganos En los comentarios Qué es lo que ustedes Opinan de esta versión Qué es lo que deberíamos hacer Deberíamos ir allá Deberíamos investigar Deberíamos dejarlo pasar Voy a dejar un correo En la descripción Cualquier información Que tengan sobre esto Si los han estafado Ustedes también Contáctenme Para poderlo denunciar Y hacerlo todos en conjunto Porque obviamente Esto es una injusticia Y por eso estoy haciendo este video Para que no les pase Pues a más gente Y pues ya saben Amigos míos Véanse con mucho cuidado Lo barato sale caro Y pues desgraciadamente La compra mano a mano Está reñida Y encima no compro una televisión Sino que compro dos Entonces Pues ya Premio para Dominguero Y nada Espero que esto quede Como una anécdota Dejen un buen like Si les gusta Y aquí hicimos Una segunda parte Ya con los avances De que ustedes Nos van a enviar Apreciaría muchísimo Si nos ayudan a investigar Este caso Y pues nada Río por no llorar Hasta la vista ¡Suscríbete al canal!